Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, mañana de martes hoy estamos amaneciendo con una temperatura de 24 grados, son las 6 con 2 minutos, la máxima para hoy llegará hasta los 33, el cielo completamente despejado, sin potencial de precipitación, 9 de la noche, disfrutaremos de una temperatura de 29 grados, hoy la temperatura máxima no sube tanto como semanas anteriores, gracias a los efectos que dejó el paso del frente frío número 2 de la temporada, vemos como todavía miércoles, jueves y viernes las máximas estacionan en 35 grados, las mínimas entre 23 y 24, pero ya comienza a cambiar, a ascender la temperatura para el fin de semana, sábado ya 36 grados y el domingo llegando hasta los 38 grados con un cielo medio nublado para el sábado, pero vea la posibilidad de precipitación sumamente baja, se esperan precipitaciones a mitad de la siguiente semana, esperemos se hagan presentes. Hasta aquí con mi reporte, muy buenos días, estamos en Monterrey y su área metropolitana, aquí en Monterrey tenemos los 24 grados al momento, hoy la máxima llega hasta los 33 grados, 9 de la noche y la temperatura rondará en los 29, con cielos completamente despejados, sin pronóstico de precipitación, gracias a la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 2 de la temporada, nos quedamos con estas temperaturas todavía agradables en cuanto a los amaneceres y también las temperaturas durante la tarde, porque estamos todavía muy lejanos de los 40 grados que estuvimos viviendo semanas anteriores, nos vamos ahora con la calidad del aire, la temperatura en el resto de los municipios, vemos buena calidad del aire como ya le mencionaba antes de irnos al corte comercial, 21 grados en García esta mañana, los 22 grados dominando en la zona de Libramiento, en Santa Catarina, San Pedro, también tenemos 22 grados en la zona de La Rioja, en Guadalupe y en Cadereyta y Juárez, el resto del área metropolitana, las temperaturas van entre los 23 y los 24 grados, seguimos ahora con el reporte extendido, los siguientes 5 días, que es lo que nos espera, condiciones de cielo despejadas, sin pronóstico de lluvia, viernes y sábado medio nublado, pero sin probabilidad de lluvia, las temperaturas se quedan estacionadas en 35 grados para miércoles y jueves, viernes también una máxima de 35, y ya para sábado y domingo sube la temperatura a valores máximos de 36 y 38 grados, nos quedamos ya cercanos nuevamente a los 40 grados, pero la buena noticia es que a mitad de la siguiente semana se vuelve a anular el cielo, aparece el pronóstico de lluvia, probablemente sea por el acercamiento de un nuevo frente frío, hay que recordar que tenemos tres frentes fríos pronosticados para este mes de septiembre, ya vamos en el segundo, el frente frío número dos de la temporada, de momento se localiza sobre el Golfo de México, ha dejado ya de afectar el territorio nacional, sin embargo, como le mencionaba, la masa de aire frío que impulsó a este sistema frontal, sigue dominando en los estados del noreste mexicano, por ello no tenemos temperaturas tan elevadas en estos días, en cuanto al noroeste del país, el monzón mexicano sigue siendo de las suyas, provocando lluvias fuertes, con tormentas eléctricas, con rachas de vientos entre moderadas y fuertes, sobre todo para Chihuahua, Sinaloa y el estado de Durango, también se prevén precipitaciones importantes en Guerrero y Oaxaca, debido al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, hay canales de baja presión en el interior del país, que lo que hacen es reforzar el flujo de humedad, y mantener estas condiciones de lluvias intensas, sobre todo, como le mencionaba, en Guerrero y en Oaxaca, también se prevén condiciones de lluvias ligeras y dispersas en sectores del occidente, parte del centro, oriente y sureste del territorio nacional, seguimos con altos valores de temperatura para esta jornada en Sonora y Sinaloa, con valores sobrepasando los 40 grados, hoy en Miguel Alemán llegamos a 36, Torreón con 34 grados, Reynosa con 36 grados, nos vamos ahora hacia el noroeste, la capital sonorense, en Hermosillo 39, la máxima para hoy, Mazatlán, Sinaloa con 33, en la Ciudad de México mínima de 11, agradable esta mañana, máxima de solo 23 grados, Oaxaca con cielos despejados, al igual que Campeche, Mérida y Cancún, en donde las máximas se mantendrán entre 32 y 33 grados, hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 12 minutos, hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, buenos días. ¡Suscríbete!